Se presó a tu etaria cazando ma, po Oh, bacho, mira Re gordo está el chabón Ma Mira que gordo que está No, saques el zapo No le dan asco, pero Re gordo, bacho Tenés cuidado Se sacó el aire Mira el saltito que da el chabón No puede ni saltar Dale, corta, amigo Desaparece Dale, desaparece ¿Viste el zapo ese, ma? Si